Hola, hoy vamos a preparar ensalada de payares verdes con vinagreta fácil. Necesitas para la vinagreta una cebolla blanca, 7 dientes de ajo, una taza de aceite de oliva, una taza de vinagre blanco, sal y pimienta. Aquí tenemos nuestra cebolla cortada, yo la corté en cuadritos, si quieres la puedes cortar así en largo, como tú desees, la cosa es picarla. Acá tengo mis 7 dientes de ajo, le vamos a quitar las cabecitas y los vamos a reservar. Ahora en un recipiente hondo vamos a agregar el aceite de oliva, aquí vamos a colocar la sal y la pimienta. Ahora vamos a agregar el vinagre. Y te vas a ayudar de cualquier herramienta, en este caso yo me ayudé de un globo, lo que tenemos que hacer es unificar, unir el vinagre con el aceite. Como es agua y aceite prácticamente es como que no se va a unir pero les tiene que quedar de este colorcito. Ya van a ver que va a ligar. Ahora vamos a agregar la cebolla que ya hemos picado. Movemos un poco. Tú puedes cortar los ajos, solamente picarlos. Yo los rayé. Como ven, estoy rayando los ajos. Ya terminé de rayar los 7 ajos. Ahora voy a mover muy bien. Y listo. Deja reposar por un par de horas y vas a colar todo con ayuda de un colador para utilizarlo solo el líquido en la ensalada. Aquí tengo lechuga picada. Tomate cherry. O puedes usar el tomate regular, pero a mí me encanta el cherry, así que los hice con este. Acá tengo hojas de perejil, perdón. Son solamente las hojitas. Las vamos a lavar y las vamos a reservar. Ahora en un recipiente vamos a colocar nuestra lechuga picada y los cherries. Tomate cherry. Luego las hojitas de perejil. Vamos a mover todo. Para finalmente agregar nuestros payares verdes. Yo en este caso estaba algo apurada, así que solo compré las latas de payar verde y las agregué a la ensalada. Vamos a mover todo muy bien. Una vez que has colado tu vinagreta, la vamos a poner encima y listo. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.